Bien, bueno, recién charlábamos con Máximo ahí atrás y Máximo decía que él ha estado por festivales de trombones en todo el mundo y todo y le dije que lo diga él porque es un poco raro que lo diga yo pero bueno, él no quiere que trombonanza, según él, es único en el mundo y porque representa una unidad en cuanto a la música, a la parte humana y a todo eso que él ha ido a cursos en Estados Unidos, en Alemania y todo él va y no... bueno, ya fue él ya está pensando en volver y la gente está pensando en volver a trombonanza cada vez más porque siempre hay algo nuevo él siente que va a haber algo nuevo el año que viene y otra cosa nueva y quiere volver bueno, me dijo que lo diga esto termina con una canción de Armando Tejada Gómez y César Isela que dice algo así salgo a caminar por la cintura cósmica del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de América en mi pie y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal son de Alto Perú rostro Bolivia estaño y soledad un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar todas las voces, todas todas las manos, todas toda la sangre puede ser canción en el viento canta conmigo, canta hermano americano libera tu esperanza con un grito en la voz ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.